Y pues esto es todo lo que la gente viene a dejar aquí en este sitio Como estamos viendo pues muchas muchas cruces La verdad pues no se siente una vibra tan fuerte como se puede sentir en otros lugares que ya hemos visitado en este canal Hola muchachos, bienvenidos a un video más Hoy nos encontramos en el portal del Tunal y desde este punto va a empezar la aventura del día de hoy Muchachos pues vamos a ir a visitar un árbol en la localidad de Ciudad Bolívar El cual pues es muy emblemático de este sitio, se llama el Palo del Aborcado Así que muchachos sin nada más que decir, vamos a ver con qué nos encontramos Muchachos acabamos de llegar al Palo del Aborcado La verdad pues fue una travesía bastante difícil Ya que el Waze nos direccionaba por diferentes caminos El cual pues llevaban a este mismo punto Pero nos hacía subir por unas vías las cuales estaban cerradas o están en construcción Así que fue bastante difícil llegar a este lugar Lo bueno es que pues ya llegamos Estamos en frente del Palo Si es de verdad un árbol bastante imponente Y para los que se lo pregunten Estamos ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar Más exactamente en Potosí Es un barrio aquí al sur de la ciudad El cual al paso del tiempo pues Están creando más casitas, más infraestructura Ya las vías no son todas destapadas Sino la gran mayoría son pavimentadas Así que muchachos pues llegamos a este sitio Le preguntamos a una señora en una tienda Pues que cómo podríamos hacer para llegar a este punto Ya que es muy emblemático De este sector Y nos dijo Lo primero que nos dijo es que pues este sector es privado Que hay perros los cuales pues cuidan este sitio Que también hay una persona pues encargada De este pedazo Pero la verdad Vemos acá una caseta a mi respaldo La cual pues está vacía Entramos hasta este punto A ver si de pronto hay alguien Y pues pedile el favor De que nos dejara acercar un poco más Al ver que pues no hay nadie Vamos a ser un poco abusivos Y vamos a ingresar un poco más Y les vamos a mostrar este sitio Les digo Les vamos a mostrar Porque hoy nuevamente no vengo solo Hoy vengo con Jason de Estilo Bautista ¿Qué más amigos? Es un parcerito Con el cual estamos haciendo pues bastante contenido A simple vista pues ¿Qué está viendo en este sitio, Jason? Uy que Bueno, para una caminata Un fin de semana se me parece como chévere, ¿no? Como para venir a comer algo y eso Igual estamos como una Estamos en Ciudad Bolívar En una zona que Digamos que es humilde Entonces le da uno como cosita Que de pronto vea una pintica o algo Entonces pero Igual nos vamos a arriesgar Dieron que habían perros bravos Pero no hemos visto nada por el momento Esperemos que no haya un perro bravo Ya que tengo mala experiencia con eso Bueno muchachos Hasta el momento pues Este es el panorama que se va viendo Simplemente pues Vemos acá unos cables como de energía Los cuales están descolgados Y conectan a esa caseta de la entrada La cual les decía pues Que no había ninguna persona Pues iba gente hacia allá Hacia el árbol De pronto a elevar Cometa Ya que pues estamos en el mes de agosto Y pues el aire y la altura Se presta bastante para Practicar este deporte ¿Elevar Cometa es un deporte? La verdad no lo sé Déjenmelo ahí en los comentarios Y me lo hacen saber Si el sitio se siente bastante tranquilo La verdad pues Si tenía un poco de nervios Al saber que pues es Ciudad Bolívar Todo mundo sabe Y tiene un estigmatismo de esta localidad De que pues es muy peligrosa Y cosas así Obviamente pues uno tiene que andar prevenido No puede estar dando papaya Por decirlo así Pues en estos sitios Por eso es mejor siempre Que vengan a un lugar de estos Venir acompañados No arriesgarsen a venir solos O si vienen solos Pues tener mucha precaución Para que no sean pues Víctimas de un hurto O algo así Ahorita pues el Waze Nos estaba mandando por unos lugares Difícil es el acceso ¿Verdad? No sé No sabría cómo ubicarlos Pero lo que si me pude dar cuenta Es que hay Ese ITP en este sitio Entonces Fácilmente pueden llegar Hasta una ruta de estas Y ya ahí se pueden acercar Vemos que en este sitio También la gente pues Aprovecha este terreno Ya que es una zona verde Bastante grande Y deja pues su ganado Para que paste en este sector Bueno muchachos Al pie de este árbol Encontramos una cruz La cual pues Está ahí Gracias a que en 1996 Más o menos Por esos años Pues se deciden unir Todos los barrios del sector Como Fotosí Como los barrios del Lucero Y los barrios aleaños Para hacer una especie De caminata en Semana Santa Pues a este sitio Esta sería la última parada Del Viacrucis De Semana Santa Por eso pues encontramos Una cruz aquí a mi respaldo La verdad es una caminata Bastante larga Nosotros veníamos en moto Nos rindió un poco Pues nos perdimos Pero nos rindió un poco Pero caminar esto Es bastante pesado Bueno muchachos Y llegamos ahora sí Al árbol O al palo De la ahorcada Este lugar Trae una historia Bastante Triste Ya que en este lugar Dice la leyenda Una persona Se ahorcó Esta persona Se llamaba Ernestina La cual vivía Con Pablo Lastimosamente pues Ernestina Le quitó el esposo A su comadre Y esto provocó Pues varios desastres Por decirlos así En su familia Uno de ellos Fue excomulgada De la iglesia Ya que en aquellos tiempos Pues era muy Mal visto Hacer esto O sea No estoy diciendo Que en estos tiempos Sea bien visto Pero pues La sociedad Se ha ido abriendo Un poco A estos temas Y pues ya es un poco Más normal Más común Así que pues A esta persona Le sucedió eso Y una noche Pablo decide salir De su casa Y nunca regresa Es momento que vayan Y se suscriban Pero ya Y ya continuamos Con el video Así que Ernestina Pues se va a buscarlo El cual lo encuentra Pues aruñado Y muerto Así que Ernestina Le echa la culpa Al diablo Que se apareció En este lugar Y eso provocó Que Pablo Pues estuviera muerto Ella no pudo Soportar Tal desgracia Y decide venir aquí A este árbol Y ahorcarse Así que esta es la historia Más común De este sitio Esta es la historia Como más emblemática Que pues Hay en este lugar Obviamente con el pasar Del tiempo Pues los habitantes De este sector Han ido inventando Han ido contando Nuevas historias De gente que Llega aquí a este punto Y pues decide Quitarse la vida Así que muchachos Pues estas historias No han sido corroboradas Pero si son Muy contadas Por habitantes De este sector Tal vez pues Para no dejar morir El mito O la leyenda De este árbol Lo que si podemos ver En este árbol Es que tiene Bastantes artículos Religiosos Como cruces También tiene Bastantes hojas Impresas Con diferente Información Y pues la gente Viene aquí A menudo A pasar un rato Agradable Tal vez a sentarse Y mirar el panorama Y así Reflexionar De la vida Muchachos Si tal vez Ustedes Saben alguna historia Aquí de este sitio O algo Déjenla ahí En los comentarios Y estaré muy pendientes Para echarle un ojito Y así pues Todos Aprender un poco más De nuestra Hermosa Y linda Bogotá Bueno muchachos Y les comentaba Que en el árbol Encontramos Diferentes Como panfleticos Diferentes hojitas Las cuales Los habitantes De este sector Pues deciden poner Son mensajes Muy bonitos Los cuales Pues Le hacen ver A las personas Que hay muchos caminos Que por más difícil Que la estén pasando Siempre hay una opción Siempre hay una salida Así que pues Es un mensaje Muy bonito Para aquellas personas Que vienen a este sitio Para hacer alguna cosa Que pues No tiene reverso Y pues Esto es todo Lo que la gente Viene a dejar Aquí en este sitio Como estamos viendo Pues muchas Muchas cruces La verdad pues No se siente Una vibra Tan fuerte Como se puede sentir En otros lugares Que ya hemos visitado En este canal Por cierto Por aquí les dejo Un video De un cementerio El cual visitamos Para que vayan Y le echen un ojito Por si de pronto Les gusta Esta clase De contenido La verdad es que Desde este sitio Se puede ver Una vista Muy agradable Mira Si allá vemos Todo lo que es El barrio Por aquí está Esta cruz Que la cual Es utilizada En Semana Santa Más que todo Porque pues Este es el último Ruta del Via Crucis Que se hace Pues en este lugar Bueno muchachos Algo que vemos Aquí cerca Al palo del ahorcado Es que pues Aquí habita gente Tienen hecho Sus casitas Muy humildes Muy rudimentarias Pero están bastante cercas No vamos a cruzar Hacia allá Voy a hacerles Una tomita Para mostrarles Desde este punto Donde estoy parado Porque pues Obviamente es su hogar Y no queremos Incomodar a las personas Y esta es la casita De que les hablo Que vive aquí cerca Y allá vemos Un señor Que está trabajando Vemos que también Tienen una estatua Ahí de un santo Creo que es San Gabriel Si no es un arcángel Si no estoy mal Bueno Hay una estatua De un santo Y la tiene muy bien Custida Y la tiene muy bonita Este sector pues En sí La comunidad Se encarga De que esté muy bonito Y pues pensé Pensé La verdad Pensé Que al ser un sitio Tan Como tan libre Como tan Desocupado Por decirlo así No habitado Pues iba a haber Tal vez tal que cual Persona Consumiendo alguna sustancia Pero Miren que no Hasta eso Lo respetan Y La comunidad Pues está encargada De hacer respetar Este sitio Emblemático De esta localidad Bueno muchachos Y esto es todo Por el video Espero les haya gustado Por favor no olviden Compartir Suscribirse Que en verdad Me ayuda un montonazo Nos vemos en un próximo video Adiós Por cierto Ya casi llegamos a 2000 Así que no olviden Suscribirse